Hola, muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a mi canal, los profesores Anaís, espero que estéis todos bien, y espero que os haya gustado esa nueva intro, iré variando obviamente con las demás, pero para ir variando, ayer la hice, encontré la música esa, me decís si reconocéis cuál es, y no, al no ser la oficial, pues no la pilla el copyright, así que bien, así que me decís si reconocéis cuál es, y si os ha gustado, obviamente, la intro, bueno, fui al Gadis y al Carrefour, a hacer la compra de dos días, el sábado y domingo, mañana vamos a hacer el house tour, para el lunes será compra de tres días, el martes que es festivo nacional, habrá sorpresa, en principio es un directo, a ver, tengo que, tenemos que hablarlo y tal, para coincidir y todas estas cosas, así que todo, según vamos haciendo, tenemos que perfilar las cosas, vale, y el miércoles paseo, que es festivo colocada aquí, bueno, así o algo, bueno, compré otra vez esponjas jabonosas, a un euro veinte en el Carrefour, porque se desgraciaron las otras, este es el Gadis, va mezclado, Gadis, con presas super a noventa y dos céntimos, esta lechuga no había lechuga en el Gadis, bueno, había esta lisa, que no es muy allá, para cincuenta y cinco céntimos, es de Santo Tomé de Lourenzá, en Lugo, y también en el Gadis, con presas de noche, un euro quince, compré en el Carrefour, ponía cincuenta por ciento, esto normalmente cuesta ochenta y cinco, ochenta y nueve, pero ponía aquí cincuenta y cuatro, ya pensé, bueno, lo habrán rebajado, por el cincuenta por ciento, aunque no era el cincuenta por ciento, pero no, me lo cobraron a veintisiete céntimos cada una, así que, me costaron veintisiete céntimos cada, cada paquetito. y dos empanadas de atún, porque voy más de tiempo al lado, mirándome los tickets, bueno, y diciendo, acabo, me has comprado esto, que te lo he comprado, empanada de atún, a tres cincuenta cada una, que voy fatal de tiempo, y bueno, así apañada, otra vez, siempre voy intentando apañar. En el Gadis, dos barras artesanas que no están muy allá, cincuenta y cuatro céntimos cada una. Bueno, esto es Gadis, voy a todos Gadis hasta que diga lo contrario. Gallitas húmedas a un euro treinta y uno, media docena de huevos, también, a un euro veintinueve, media docena. Los Nova Natura, voy a lavarme las manos que he tocado huevo, es que al tocar cáscara y que lavas en las manos, también. Tomate frito, cuarenta y cuatro céntimos. Unas croquetas de jamón a un euro veinticinco, no lleva que comprar, la verdad, no lleva. Tres traseros de pollo, que no son muy grandes esta vez, lo hice bien, un kilo ciento quince a dos cincuenta y nueve, dos ochenta y nueve. Porque así cojo, hago, como se dice, tengo uno en el congelador y apaño. Un entero grande, apaño de sobra. Bueno, compré queso del Nonchastienno, un euro veintitrés, jamón cocido a un euro cincuenta, el bienestar del pozo de 115 gramos, reducido en sal. Porque tengo que hacer comida para que se lleve mi hermano, voy a hacer macarrones gratinados esta noche. Y se los pongo en un tupper y que se los lleve. Y comemos nosotras los, también los, los macarrones gratinados. Bueno, compré carne picada de ternera, de la carnicería, medio kilo, quinientos diez gramos, estaba a once cuarenta y cinco, cinco ochenta y cuatro, pero terminaba, terminaba hoy el cupón, que está a ocho cincuenta el kilo. Así que me rebajaron un euro cincuenta, me costaron cuatro treinta y cuatro, medio kilo. Así que está bien. Mi abuela quería queso, burgo de aria sin sal, exactamente quería la marca, los tres a dos ochenta y ocho. Creo que me iba a reñar por no comprarlo y tal. Otra vez. Mmm, cayó mucho eh, cayó mucho. Ah, tres, eh, dos ochenta y ocho. El, a un euro con cero cinco está el de marca blanca, me podría haber comprado dos y medio. No, es que tenga algo así. Es porque le dijo el médico que tenía que comer burgo de arias, así quesitos burgo de arias sin sal, para decirle más o menos la marca. no le dijo compra esta marca únicamente, pero bueno burgo de arias que por cierto con la leche ayer y con la pulgada me empezó a decir que que si era gallega y yo no, no la pascual perdón, la pascual no es gallega ay, ay ya nada se acabó la leche y yo la pascual ni la flora, la flora es pascual ni la puleba ni la rán no son gallegas ni la asturiana ni la caicu hay fiestas supongo que a ver, es el miércoles San Roque hoy es 11 o 12 ya miraré el 12 de agosto lo que es compré aceite de girasol a mi me gustan los fuegos artificiales y tal, pero me asustan los bum me asustan los sonidos aceite de girasol el vareo a 1,45€ a 1,45€ que es lo que me voy a buscar a ver ahora está repasando con el bol y las gafas ahí le cae el 10 y aceite de ruja o de lima a 3,81€ no me llegaba otra cosa 7€ los remazos si encontráis unas ofertas de aceite de oliva o cualquier cosa aprovechad y comprarlas 2 de queso mozzarella a 1,54€ cada uno mostaza mostaza 86 céntimos creo si no lo pongo por aquí Carrefour ya empezamos con Carrefour techo sin azúcares 0 azúcares este es con sucralosa 2,55€ tiburones sacoditos a 76 céntimos porque voy a hacer la pasta gratinada 2 limones para tener a 2,19 kilos 55 céntimos los 2 limones aguacates que están listos para comer de Colombia la bandejita 2,05€ están mejor eran los que estaban mejor estos estaban listos para comer hoy compré 2,0€ a 32 céntimos cada una estas son las mías gallitas íntimas a 1,99€ céntimos Carrefour y ajo granulado a 54 céntimos y le hecha a sermidesnatado 87 que ha bajado también al Carrefour y ya por último a ver esto ya fue tan esto ya fue para mayores no fue allí en los tickets pero estaba el 50% que vuelve entonces me dieron un cupón de compré 2 packs de 2 de pepsi de 0 azúcar pero si te lo y esta gana al 50% que vuelve entonces una me costaba 3,29€ bueno 3,29€ cada una me costaba 6,60€ y tengo un cupón para el lunes de 3,29€ así que perfecto no sé si hacer el lunes lo de que vengan me traigan la compra porque 3 días en el carrito Dios se ayuda porque en el Carrefour te lo llevan a casa a partir de 40€ gratis y en el Gadis a partir de 50€ pero si se compran menos son 2€ que te lo lleven y bueno esta es la compra de este fin de semana espero que sea una compra que dure bastante bueno durará el menú empanada con ensalada y tal hamburguesas que puede ser cualquiera de las docenas pollo asado pollo cocido pollo guisado lo que sea de las docenas el fin de semana y mañana los macarrones gratinados para aprovechar lo de mi hermano que quería que se hacen todo junto y ya entonces mañana la comida de mañana nada más que tengo que meterla en el horno porque la voy a hacer esta noche tengo la receta de los macarrones a la pasta gratinada en el canal y bueno empezamos con las noticias me preguntasteis ayer chache me preguntó por las perseidas le dije del 16 al 24 o algo así empiezan hoy empiezan hoy esta noche hoy quizás creo que es el de más actividad pero el 16 es una nueva entonces se van a ver mejor esperando que climatológicamente ayude que no haya nubes así que si queréis ir a ver las perseidas o las lágrimas de San Lorenzo como se le llama por las fechas más o menos que aprovechad que están muy bonitas yo las he visto varias veces son preciosas una vez eran otras lluvias de estrellas me acuerdo y no podía salir de Santiago de lo que es la zona urbana y me fui a la Alameda y se veía pena que no tenía no se veía bien en las cámaras pero se veía y miré desde la Alameda hacia hacia la catedral porque más o menos sabe que mirar hacia el norte y yo aún menos pensé será por ahí el norte y se veían estrellas fugaces por encima de la catedral es muy bonito nadie las estaba mirando porque todo el mundo decía que había que ver fuera de la contaminación lumínica pero algunas se veían y como nos vieron paradas a mi madre ya ni viéndolas la gente se empezó a parar y fue oh mira hay una estrella fugaz pero una lluvia de estrellas pero a ver que son muy bonitas muy 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 bonitas las he visto por ejemplo en el Montepedroso está muy bien me acuerdo que una vez fue a la televisión allí estaba con mi padre y grabaron a mi padre yo estaba al lado de mi padre y no me grabaron a mí solo lo grabaron a él y yo pero bueno otra noticia que tenga noticias del combate del siglo el combate del año el combate de la década no sé entre los más o melón más o melón musgo bueno la traducción es el hoy musgo el hoy entonces pues que hay noticias hay noticias y es que parece que han hablado con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y parece ser que va a tener un enclave que va el combate va a ser un enclave de la época romana clásico a lo mejor puede ser algún auditorio un anfiteatro el coliseo no creo dice que la primera ministra les ha les ha dicho a los organizadores a a a a si la fundación de Mark Zuckerberg que va a ser una un enclave épico una a ver cuál es yo creo a ver yo creo que quizás sea un anfiteatro no creo que sea el coliseo o un circo un circo romano pero no como circo como lo conocemos ahora no puedo imaginar un circo romano puede ser yo me imagino que será como un anfiteatro estaría bien podrían haberlo hecho en el de Mérida por ejemplo pero bueno sabéis que el pensamiento un poquito también es Roma solo es Italia y lo demás por ejemplo hasta en el norte de de África por ejemplo cerca de Fez en Marcos están las ruinas de Volubilis y bueno podían estar mejor pero sabéis la presencia romana era era la diócesis de la Mauritania tingitana y que era dependiente de lo que era la la hispania romana bueno que a ver yo me imagino que será no será el más famoso pero si será uno que esté bien entonces en Mérida sabéis que está Sagunto sabéis que hay sitios muy que se conservan muy bien yo soy más de cuando estudiaba yo era más de Grecia que de Roma pero bueno pero bueno está bien se pinta bien y están está el otro diciendo que todos los beneficios van a ir tanto para los veteranos del ejército estadounidense como para hospitales pediátricos de Italia que más que más que más que más que más se va a ver ahí en Facebook o en Instagram y X en Meta lo que es Meta y X Twitter no sé si hay que pagar yo digo que si menos de 15 euros pero más no así que yo creo que a la gente está haciendo montajes con la inteligencia artificial así de Elon y de Mark Zuckerberg ya lo llamamos Elon y este en este canal porque a ver tanto hablamos de tanto que hablamos de pues a ver los están poniendo de gladiadores el mismo en Twitter está con lo de gladiator a ver esta yo espero que no se rajen porque a ver está pintando bien está pintando bien así que me decís si también si lo si lo veríais el combate yo creo yo sé por menos de 15 euros yo pago el combate y lo grabo a ver subir subir no lo voy a subir pero así fragmentos vamos a hablar de ello en el en el ¿cómo se llama? en el canal no sé si ponerme en streamer no en directo no verdad a lo mejor no sabemos a qué hora es ni nada ni que vender 26 eso pone pero a ver si prometen algo épico ojalá que será algo creo no sé si combate clásico o algo así no sé un encuadre clásico un enclave así que será tipo gladiator ya sabéis como les gusta el show el show business el show a los estadounidenses eso sí en eso son muy buenos impaciente porque llegué queda nada dos semanas menos no queda nada así que vamos a vamos a estar más pendientes de ello y bueno así ya terminamos el vídeo no quiero hacerlos más largos porque yo creo que si son más largos se ven menos y bueno la gente se aburre antes podemos hablar un poquito más concentrado y que tener más ritmo en el vídeo así que bueno mañana acordaos recorda que mañana si todo va bien si nadie empieza a lamentarse como la dama de las familias o cualquier cosa cualquier yo que sé evento canónico del universo como le llaman ahora cualquier evento canónico que es canon no sé si sabéis lo de las series ahora que le dicen no que por ejemplo hay un canon para Star Wars para la guerra de las galaxias si se sale no es canónico y es la línea oficial más o menos lo llaman canónico canon es un poco así yo lo veo algo más eclesiástico más de más de religión no sé no sé cómo lo veis vosotros lo relaciono con eso con canónico con el derecho canónico por ejemplo pero bueno que si no ocurre nada tipo meteorito o enfermedad de alguien como pasó la semana pasada que mañana has tour y bueno y vamos perfilando lo del directo del martes así que si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos dadle a la campanita compartid y comentar que nos vemos mañana con mucha ilusión a ver vamos a ver cómo va la cosa que nos vemos mañana y que os deseo todo lo mejor la mayor felicidad la mejor salud del mundo a todos vosotros y a vuestros seres queridos así que un besazo que se os quiere y hasta mañana un besazo a a a a Gracias por ver el video.